La designación de magistrados leales al orteguismo y la aprobación de una ley electoral que solo favorece al régimen Ortega Murillo fueron rechazadas por las distintas fuerzas y aspirantes presidenciales opositores. ¿Cuál es la postura de la Alianza Ciudadana y de la coalición nacional ante este nuevo escenario? Hablamos con José Dávila, director ejecutivo de la Alianza Cívica, miembro de la Alianza Ciudadana y con José Palé, miembro de la coalición nacional y esto fue lo que respondieron. Gracias por acompañarnos a ambos. La Asamblea aprobó ayer el proyecto de reformas electorales del Frente Sandinista y eligió magistrados que refuerzan el control partidario del Consejo Electoral. ¿Cuál es la reacción de la oposición, don José Dávila? Bueno, con esa aprobación de esas reformas y también el nombramiento de magistrados se ha dado, el gobierno ha dado un paso más en dirección de un posible fraude, ha dado un paso más en el sentido de que quiere controlar el sistema electoral, ha rechazado todos los llamados a una apertura, a cambio en el sistema electoral para crear credibilidad. Prácticamente se puede decir de que está quitando oxígeno a la posibilidad de un proceso electoral libre. Este es un golpe duro, no solo contra la oposición, sino contra el país, porque el país estaba ante la posibilidad de una salida electoral que superara la crisis. ¿Cómo lo ven desde la coalición nacional, José Palé? El fraude ya está hecho, ya es una realidad. Ortega se ha asegurado el control total del poder electoral. Los diez magistrados son subordinados de él, dispuestos a acatar su voluntad y está expresando con la ley electoral que ordenó, que impuso, que aprobaran sus diputados, que no está dispuesto a poner en juego el poder. Desde la Alianza Ciudadana, ¿qué acciones van a tomar al respecto? ¿Se puede todavía aspirar a tener elecciones libres, transparentes, justas y observadas? Yo creo que es obligación de todos los nicaragüenses que aspiramos a una democracia no no parar la lucha, no parar las presiones, no parar los llamados a la comunidad internacional que interpongan sus buenos oficios para presionar al gobierno y que todavía pueda darse algún tipo de proceso electoral aceptable, libre. Realmente tampoco pienso yo que debemos de darnos por derrotados de una vez, o sea, vámonos a la casa. Yo creo que eso tampoco lo vamos a hacer, sino que sencillamente este gobierno ha dado los primeros golpes fuertes a la posibilidad de unas elecciones libres, pero nosotros tenemos que asimilar este golpe y pensar bien los pasos que siguen. Y para mí los pasos que siguen es seguir luchando por una apertura electoral, seguir luchando por reformas, seguir presionando, invitar a la comunidad internacional que venga al país a constatar lo que aquí estamos viviendo, los nicaragüenses, que todos los nicaragüenses que estamos aquí luchando en Nicaragua y también en el exilio, nos concienticemos y apretemos el acelerador de presionar. Tenemos que seguir porque no podemos, digamos, darnos por desesperanzados, no podemos decir que esto se acabó, porque nosotros estamos dispuestos a participar en unas elecciones. Se están haciendo procesos de seleccionar candidato, organizando el tendido electoral, teniendo una casilla para participar, porque es sincera nuestra voluntad de ir a unas elecciones. Pero este gobierno ha dado un paso en que demuestra que no quiere elecciones libres, pero debemos seguir luchando. Estas luchas son largas, son difíciles, son de perseverancia. Desde la coalición nacional, ¿cómo lo ven? José Palé, ¿hay alguna acción concreta que piensan tomar con este contexto? Ya hemos tomado decisiones y la más importante es apurar la unidad. Hemos mandado ya una misión al otro bloque de la Alianza Ciudadana, urgiendo que ya no hay excusa de seguir atrasando, poniéndole el tranque a la unidad. Que la mejor estrategia para enfrentar este acoso a la democracia de parte de Ortega es estar unidos y tener una estrategia bien definida, bien clara. De estas disposiciones del orteguismo para asegurar su modelo antidemocrático, él sale debilitado. De esto no le puede resultar ninguna legitimidad. Pero no haciéndola de otras ocasiones, en que se dice juego bajo protesta, participo bajo protesta, pero al final todo mundo termina aceptando los regalos de Ortega. Es decir, compartiendo los curules, cobrando los cheques de Ortega y que todo siga igual. Ese no puede ser el precedente. Ahora, si el régimen entonces con esta acción está negando la posibilidad de una salida electoral a la crisis, ¿piensan ustedes que existen otras acciones? ¿Puede la oposición de otra manera cambiar la correlación de fuerzas, José Dávila? Bueno, yo creo que es importante lo que decía el doctor Palé, el asunto de la unidad. Yo creo que ahí se han dado pasos importantes. Recordemos que hubo ya un pronunciamiento firmado por 60 organizaciones, incluyendo las organizaciones de la coalición y de la Alianza Ciudadana, en que nos pronunciamos contra el proyecto de reforma de Ortega, este que ya fue aprobado prácticamente, como vino. Y hubo un segundo, hubo un segundo pronunciamiento donde ya hubo 90 organizaciones, que fue una carta al secretario general de la OEA, diciéndoles pues que el tiempo avanza, que las recomendaciones de ellos, las siete reformas que presentan, las apoyamos, pero que el gobierno no daba señas y que estábamos preocupados de que era hora de apurar eso. Entonces ahí tenemos esos dos puntos de la unidad. Ahora bien, ¿qué nos toca eso? Para mí, por ejemplo, sería ideal de que esas 90 organizaciones de nuevo nos aboquemos y fijemos los siguientes pasos, pues sin imponer nada, sin hablar de la unidad como un discurso político, pues así vacío, mediático, sino que ya un poco más concreto, más preciso. Recuerden que la unidad nos tiene que llevar a tener una sola plataforma electoral. Ahora, de alguna manera usted ya lo ha dicho, en este momento, aún conociendo cuáles son los magistrados y la ley electoral que aprueba la Asamblea, ¿participarán todavía en elecciones, en la Alianza Ciudadana? Esa es la posición hasta hoy. Hasta hoy, si uno ve estas condiciones, no hay condiciones para participar. No hay. Pero planear. Lo que lo que debemos de planear es más presión, más acciones, más llamados a la a la comunidad internacional, más reclamo, más organización, más formación política democrática para crear realmente una fuerza sólida que pueda presionar a Ortega a que ya en la práctica se tomen medidas, por ejemplo, cosas como la observación internacional, cosas como el padrón, como la transparencia en el conteo de votos, que con esos nombramientos que han hecho, uno dice, no va a haber esto, pero tenemos que presionar porque la política es lucha, la política es perseverancia, la política es buscar posibilidades, y eso es lo que debemos hacer, y ya en las próximas semanas sí llegar a una decisión si vamos a participar o no. Y en el caso de la coalición nacional, ¿qué piensan? ¿Están pensando que igual hay que prepararse para participar en la elección? Nosotros ya hemos pronunciado el día de ayer contundentemente, rechazando esa reforma y ese consejo supremo electoral orteguista, y hemos dicho que nuestra disposición es a luchar y a enfrentar a reglas. Nosotros no tenemos como única visión o posibilidad la de participar bajo las reglas de Ortega a fortalecer el orteguismo y hacer cómplice de la dictadura. En absoluta, nuestra disposición es de lucha, buscando y analizando todas las posibilidades para que esa lucha pueda ser más efectiva. Si conviene, si hay algunos espacios que puedas aprovechar para expresarte, para movilizarte, para fortalecer tu organización con tu objetivo central bien claro, ¿verdad? Podrás seguir en el proceso electoral hasta el determinado momento que las circunstancias te lo permitan y que ya no te desvíes de tu objetivo que es de lucha contra la dictadura. Hay algunos sectores que dicen que hay que ir sí o sí a la elección. Si la elección no tiene legitimidad bajo estas reglas, ¿le daría legitimidad la participación de un sector de la oposición, don José Dávila? Los partidos que dicen sí o sí son los colaboracionistas. Esos van a ir. Esos reciben pago. Ese es el negocio de ellos. Ellos van a ir. La prueba está para los que somos oposición. Ahí, eso sí, estamos a prueba. Yo creo que los verdaderos opositores, las verdaderas organizaciones opositoras, no las que se han hecho y después ya se está demostrando lo que eran. Las verdaderas organizaciones opositoras, realmente no creo que ninguna esté pensando con hacerle el juego o buscar un neosancudismo. Y queremos que hayan elecciones libres. Queremos luchar para ver hasta dónde se llega. Pero caer al zancudismo, yo creo que eso no esté en la mente de ningún opositor verdadero. Ahora, ambos han hablado de la participación de la comunidad internacional. La presión que puede generar la OEA, Estados Unidos, Europa. ¿Ustedes consideran que sí es posible que el régimen dé marcha atrás con estas reformas y con estos magistrados? El régimen no la tiene fácil. La tiene muy compleja. Está en una situación económica, social, política, muy difícil. Ya tres años de recesión económica, aislado totalmente, recibiendo recursos únicamente porque ocurrieron dos tragedias muy grandes que afectaron a nuestro país. Dos huracanes más la pandemia del COVID-19. Pero sin eso, las fuentes de financiamiento de Nicaragua, que es un país muy dependiente de la apertura internacional, no tiene ninguna posibilidad. Tenemos que analizar qué se puede aprovechar de la obligación que tendrá Ortega de querer demostrar que aquí hay una media campaña. La ha limitado pues a 75 días bajo control policial, resguardo policial. Pero hoy, hoy, ahorita, ¿verdad? No hay ninguna posibilidad, por lo menos de los miembros de la coalición nacional, ni siquiera reunirnos bajo techo fuera de Managua, bajo los controles totales y absolutos y las humillaciones que somete la policía nacional para llegar al Hotel Oliaín, que es el único lugar donde nos ha quedado. Si eso abre alguna posibilidad de movilizaciones en los territorios, de que nuestros líderes puedan viajar a los departamentos, a los municipios, pues yo creo que hay que aprovecharlo, ¿verdad? Inteligentemente, pero claro que el objetivo, el objetivo no es, ¿verdad? Para fortalecer la estrategia de Ortega, sino para que fracase su estrategia. Yo creo que Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, la misma ONU desde hace rato, desde el 2018, han sido consistentes y han sido perseverantes. Ellos han dicho salida pacífica, democrática, elecciones libres, diálogo, entendimiento. Y eso hasta hoy lo mantienen. Naturalmente se han enfrentado con una dictadura, pues absolutamente cerrada. Si necesitamos que la comunidad internacional nos sigue echando el hombro, nos tienda la mano y que y que y que ayude, pues que vengan aquí a ver la realidad. Si el gobierno no los deja entrar, pues se quedan en un país vecino. Si el gobierno no les permite que se reúnan con nosotros, eso no importa. Lo necesario es que Ortega escucha a la comunidad internacional y la comunidad internacional le siga planteando las necesidades de una salida civilizada, pacífica, de un país que está al borde del abismo y que necesita respirar, necesita ser viable, necesita comenzar una nueva etapa y eso lo podemos lograr si aquí hay una apertura para tener algunas elecciones, pues, por lo menos aceptables. El diputado Brooklyn Rivera del partido Yátama, que pertenece a la coalición nacional, votó ayer a favor de la reelección del magistrado sandinista Lumberto Campbell. ¿Es compatible esta acción con los principios de la coalición nacional? Totalmente incompatible, repudiable y sancionable. Ya así lo ha declarado la coalición. Brooklyn ha tentado contra la esencia, contra el espíritu de abril y contra los fundamentos, objetivos y valores de la coalición nacional. ¿Y qué medida va a tomar la coalición? ¿Habría una suspensión como pasó con el PLC? Yo creo que aquí es algo mucho más grave, porque los estatutos establecen en forma muy clara que nadie, nadie ligado a la coalición nacional puede cooperar o apoyar directo o indirectamente a la dictadura. ¿Y qué va a pasar con el precandidato George Enríquez, que pertenece a Yátama? Va a pasar lo que él quiere que pase con él mismo. Nosotros somos incluyentes, ¿verdad? La actuación de Brooklyn Rivera, ¿verdad? Hay que determinar, no me corresponde a mí, le corresponde al comité de ética de la coalición, va a determinar si hay una corresponsabilidad institucional de su partido o no. Entonces, ¿qué va a resolver? Lo que está establecido es la expulsión. Esa es la sanción para este tipo de conducta. Que esta conducta sea extensible al candidato George Enrique, yo soy de la opinión que no. La decisión está en manos de George Enrique. La coalición nacional y la Alianza Ciudadana llevan de manera paralela sus procesos para elegir a su candidato presidencial. ¿A este punto y bajo este contexto van a continuar estos procesos, don José Dávila? En la Alianza Ciudadana se va a continuar con el proceso de selección de un candidato presidencial de la Alianza Ciudadana. Ya se han finiquitado los mecanismos, ya se han perfeccionado, ya se han escuchado opiniones de los precandidatos, de expertos, y vamos hacia eso, porque la Alianza Ciudadana se continúa preparando para un proceso electoral. Estamos alarmados, pero no derrotados con esto que ha hecho la dictadura. Seguimos adelante, demostrando que tenemos fe en que Nicaragua encuentre la paz por medio de unas elecciones libres, y si no, pues ya veremos la decisión que se tome en su momento. Pero por ahora, pues, seguimos con ese mecanismo y con todo lo que implica, pues, que el partido C4L esté ya llenando su tendido electoral, ya está haciendo toda la organización territorial, porque queremos demostrar que de verdad estamos por una salida pacífica a nuestra grave crisis. Sí, nosotros sí creemos que el proceso de selección democrático, dejando la decisión en manos de la gente, tiene que ser no solo para los candidatos a la presidencia que vayan a correr, tiene que ser también para los candidatos a diputados. Eso es una cuestión y una decisión muy importante que nosotros tenemos. Candidatos eventuales, ¿verdad? Porque tenemos, creo yo, que en la primera quincena de junio, estar tomando la decisión si se va o no se va, y si se va, a qué se va y cómo se va. Pero mantenemos la posibilidad y la invitación a que se haga al final, ¿verdad? Una eliminación de lo que resulte de la selección de la Alianza Ciudadana y de la coalición nacional. Que estos dos se enfrenten, ¿verdad? Este, no hemos encontrado, pues, este eco en esa propuesta, la continuamos haciendo, la continuamos promoviendo, porque esos son los hechos que la gente quiere ver, que reflejan realmente el compromiso con la unidad. ¿Qué dice la Alianza Ciudadana de esta propuesta, don José Dávila? Bueno, realmente, en este momento, pues, yo no podría pronosticar que se pudiera dar algo así. Sin embargo, naturalmente, que buscar contra el dictador candidato, un candidato único de la oposición, eso es lo ideal. Pero le veo un cierto sentido común. Todo es buscar la mejor casilla, el mejor candidato, un buen programa de gobierno, y ahí, y ahí, y, por supuesto, lo más importante, motivar a la gente que vaya a votar. Ustedes, ambos, han dicho hoy en esta entrevista que la unidad es importante, que hay que priorizarla. Me gustaría saber, ¿tienen alguna acción que puedan comentarnos que propicie esa unidad una reunión, alguna fecha, algún espacio que permita esa unidad de estos dos bloques, Alianza Ciudadana y Coalición Nacional? Hay canales abiertos que están funcionando, ¿verdad? No queremos dar más detalles porque podríamos ponernos en riesgo, frustrar lo que se está intentando, lo que se está trabajando con el mejor de los ánimos, con la mejor de las disposiciones, ¿verdad? Esperemos, confiemos. El tiempo se está votando. No hay tiempo. Sabemos que el régimen quiere imponer a los primeros días de junio ya la inscripción de candidatos. Sabemos también que quiere poner en una fecha también cercana, anterior, ¿verdad? La posibilidad de la inscripción de las alianzas electorales. Estamos haciendo ese ensayo. Ayer fue un día en que se comprometió para una serie de reuniones. No vamos a decir ni dónde ni quiénes, pero estamos confiados que por esa vía puedan llegar a hacer ese anuncio que la población espera y que se necesita hasta esta circunstancia ya confirmada y recontrafirmada en que nadie puede ya engañarse a esta altura del juego de que si no nos unimos con una estrategia común, no vamos a poder detener este proyecto totalitario que ayer logró consolidar el fraude institucional que venía trabajando. Todo acercamiento que se dé es positivo. Yo creo que lo importante aquí es la voluntad política. Renovemos la visión, concretemos más las cosas y podríamos avanzar porque sí necesitamos estar unidos a la hora de una decisión. Y si vamos a ir a unas elecciones, si esto logra variar un algo, algo suficiente, diría yo, pues deberíamos de ir con un candidato único en la mejor casilla y con el mejor programa de gobierno. Y ahí va a ser el momento de la unidad precisa, la necesaria, en la que ya no va a ser cuestiones de discurso, ni de ataque, ni de te he dicho varias veces si no has venido, etcétera, etcétera. Yo creo que debemos de ser responsables ante el país, ante el futuro y yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Palé. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.